Rolling, 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 Rolling Rolling H triple C, quien puso las reglas del game Tenemos el mando cogido, sabemos los trucos y más de la play Rolling H triple C, quien puso las reglas del game Tenemos el mando cogido, sabemos los trucos y más de la play Yo grabo temas con mis chavales que estuvieron en buenas y malas No me interesa si hablas de drogas y armas, ninguna disparas Si vas a joderme, al menos intenta que sea de frente a la cara Que al menos no mueras pensando desde que piso me dino la bala No quiero que hablen de mí, mi música es solo pa' mí Me tiro los temas de una, como hace seis años me tiraba un free Estamos haciendo la purga, solo con un bisturí Aquí cualquiera triunfa, si sabe a qué voy a escupir